20, 22 días de acampe. ¿Y piensan seguir? Pensamos seguir hasta diciembre si no hay una respuesta favorable, no una respuesta. Una respuesta favorable para los pedidos de nosotros que es el pago indemnizatorio y que se ocupen de la inseguridad también, ¿no? Porque también estamos acá porque tenemos hijos, tenemos familia y las cruces que están acá frente al ministerio representan nuestra familia. Día a día se está matando gente también y nadie hace nada por la inseguridad que está pasando. Pero nosotros específicamente estamos queriendo cobrar la indemnización que hace más de... Yo soy herido en el 97 y sigo padeciendo el maltrato del ministerio de seguridad que no te dejan entrar acá al ministerio, te ponen custodia. Y somos personal policial heridos, inválidos. Quedamos por trabajar, no por otra cosa. Así que bueno, estamos esperando a ver que el ministro nos reciba y que nos dé una respuesta favorable a nuestro pedido. ¿Cuántos policías, cuántos colegas hay en la situación que están ustedes? Y en total serán 4.000, 4.500. Los que en este momento nos estamos movilizando acá por razones de distancia. Hay gente que está internada en la cama, que no puede movilizarse. Siempre nos turnamos alrededor de 20, 30 personas. Yo tengo 60 años, del año 95 que estoy retirado, herido en auto de servicio. Hace 22 días que estoy durmiendo. Tengo trombosis grave profunda, con riesgo de vida. Tomo medicación y sin embargo estoy a la espera también de que tenga una decisión favorable al pedido. Desde que me retiré tengo la misma jerarquía, que parece que ahora lo han modificado. Hasta ahora tenemos promesa. En concreto, yo, o sea, no me llevo plata en bolsillo, no me llevo, me llevo palabras. Esperamos que cumpla, nosotros hemos cumplido. Estamos acá y la gente no se va a mover hasta que no tengan una resolución favorable, como dice mi compañero, porque no es cuestión de promesa. Ya promesa que cuando hagan política que se la hagan al pueblo. A nosotros ya no nos cabe. Ya llevamos muchos años de promesa, de palabras y ya no nos cabe más. A mi edad yo no tengo por qué estar tirado en una carpa padeciendo lluvia, necesidades. No veo mi familia, como todos los compañeros. Eso me parece que no es un trato humano. Nosotros no pedimos nada ajeno a lo que no nos corresponda. Nosotros pedimos lo que nos corresponde por ley. Entonces pedimos que cumplan mediaramente con lo que marca la ley.